¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Hoy estoy con muchas ganas de grabar No sé por qué se ha bloqueado el vídeo de ayer de Lebron Convertiéndose en el máximo anotador histórico de la NBA Ayer me tocaba descansar un poquito Porque tenía muchísimo curro Y aparte el domingo estuve como 6 horas en directo Así que me quería tomar un desganchito Y aparte no sé si no había partidos en NBA O había dos del día anterior Una mierda, o sea, no había nada que ver Pero hoy sí, hoy sí Hoy la NBA vuelve con un montón de partidos Y vamos a ver, primero de todo, al Warriors contra Clippers Y creo que me interesa mucho también ver un Chicago Bulls Contra San Antonio Spurs Que ha jugado mi niño de Shontemore contra TheRozan Que puede estar muy, muy, muy chido Muy chido, ahora hablo Mexicano Venga va, empezamos con los Warriors Porque me sale de los cojones Y después si eso vemos al Chicago contra Spurs Zubach, para Moris De 3 ¿Por qué va 9-2? Y yo solo he visto un triple ¿Eh? Steph Bombita Dos más Venga Venga, dos 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 Carry Para Clay Clay que está ya O sea, Clay está ya modo Ya está bien O sea, Clay está bien Y la NBA tiembla Cuando Clay está bien La NBA tiembla Porque eso es así Eso es así Jackson de 3 No está jugando mal Jackson A mí es un jugador que no Nunca me ha vuelto loco Pero está jugando Morris Tirazo Tirazo Muy difícil One in LA Carry Para Looney Para Carry Madre Hostia se ha girado el cabrón Se ha girado Espérate en segundo A ver, espérate Qué hijo de puta Mírale, 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 mírale Mírale Más allá por detrás Fade away Punteado Y me giro Pero Carry Has vuelto a mirar No has confiado del todo Has vuelto a mirar Te has girado Que lo he visto Tramposo Subach Contra Looney Hostia La ha hundido La ha hundido La miseria Buminga Para Wiggins La cinta Y el tiro Boom Es muy de Lebron esa cinta Pam Pam Así Lebron tiras Looney Para Carry Otro más Uh Cucu Carry ¿Este son días Carry? Es el Le gustan los Clippers A Carry le gustan los Clippers Yo lo sé Uy 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 Que se va a los 50 hoy Hoy es día de 50 puntos Este Mira este Mira este Mira este Mira este Sin sentido La venza de Terrenman es buena Joder Que lleva 12-13 puntos ya Batum De 3 Tengo frío en los pies Porque no llevo calcetines Y llevo chanclas Tengo frío en los pies Carry En el pick Bueno, el partido, ¿cómo está, eh? ¿Cómo está el partido? Seguimos en el primer cuarto, aunque no lo parezca Wiggins, para Nemanja De tres, tiki-tiki, claro que sí No me falles Me ha gustado lo que ha dicho, ha dicho que el tiro Se contagia, no, bueno, tío Bueno, tío, vaya triples se están metiendo En este partido, ¿qué está pasando? Jordan Poole, uno para uno Contra Wiggins, que se lo va a tirar en la cara, claro ¿Qué pasa? ¿Que regala A los triples hoy o qué, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Nemanja Para Lee, de tres Entra todo, bueno, es el primer cuarto Hasta ahora era el primer cuarto, ¿eh? Clay Clay que está bien ya, ¿eh? Cómo me gusta ver a Clay así, tío Cómo me gusta ver a Clay así Yo le quitaría la bendita esta O sea, en la cabeza La cinta Tef Tef, contra Kofi Por aquí, por allá El split por detrás de la espalda Es de las cosas que me gusta más en el básquet, tío Lee Para Carrie Para Para, basta, ya Ya ¿Qué te hemos visto? Para ya Pesao Pesao ¿Ves qué bueno eres? Puta Es que es un animal, tío Es un putísimo animal, tío Es, es Aparte con esta cara de buena De buen chaval que tiene el putísimo Carrie Es un diablo, tío Es un diablo, tío Jackson Dale Están jugando bien, ¿eh? Los Clippers En serio O sea, están Están contra un Carrie Animal Y están aguantando Más uno Más uno Clippers Zubac en el poste Contra Kuminga Qué bien Los dos uno contra uno Que se jodan Zubac han sido perfectos Jackson En el pick Supera Wiggins Uy, 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 uy La gel Ha vuelto Ha vuelto Babyface Assassin Lo trae Uuuu Vaya puta primera parte, tío Vaya puta primera parte de Steph, hermano Qué cojones Qué cojones Qué cojones Qué cojones Qué está haciendo, tío Y van perdiendo Los Clippers están metiéndonos huevos, eh Terrence Mann A ver, qué bueno esto Hace la Carrie Reggie Que me va a poner una zapa de cada Joder, vale, Reggie Pero cálmate Una defensa de Lurie Reggie que lo aguanta Hermano, que estaba Que este partido Está guapísimo, eh No hubiera esperado Pensaba que sería más ching La verdad Steph, para Clay Pómatelo a tu Clay Bien jugado, joder Se lo devuelve Lurie que se lo devuelve a Zubac Me da toque A las zapatillas de De Jackson, eh Batum de tres Hostia, que va ganando De once Clippers Jackson Joder, Jackson ¿Qué te pasa, hermano? Más catorce Más trece Clippers, tío Carry 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 Tre... La que está liando, tío La que está liando Pero van a perder, eh Van a perder, eh Cómo sigan así Más trece Clips Terrence Muy bien jugado, tío Muy bien jugado Está vendiendo todo lo que tiran Treinta puntos Steph Queda un cuarto entero Terrence, para adentro Más grande Es más grande que Steph Claro que sí Me va, me va, me va, me va Uy, uy, uy Uy, 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 uy Le ha metido el menú completo, tío Coca-Cola, patatas y bebida, bro Mira, mira, con McFlurry Mira, pim, pam, McFlurry Toma La hace, mira Mira, mira, la hace Pum, mira La hace Pum, la hamburguesa Pum, las patatas Pum, la Coca-Cola Pues, que más Flurry Toma El menú completo Uy, ya puta, tío Mira, que lo he liado Mira que van perdiendo, eh Pues me da igual A mí me da igual Yo que estoy equipando los Jajas Más veinte Clips Qué cojones, chaval Porter De tres O sea, llevan A ver, realmente te digo Al mejor porcentaje de Curry Lleva, yo qué sé Siete triples Y se ha tirado veinte ¿Sabes? Yo aquí Diciendo que ha hecho un partidazo No lo sé Ahora lo vemos Cuming en el poste El reverso Hostia, ojalá todos los partidos Foran así, tío A ver, si eres fan de los Warriors No, porque vas a perder Pero A mí el show A mí el show me sirve Jackson está Bueno, cómo vota Jackson, chaval Un momento Esto es de siempre Mírate el flow Con el que vota Mírate el flow Mírate ahora Mírate ahora Mírate ahora Mírate ahora Mírate ahora Mírate, mírate, mírate La, o sea Y me parece que lleva una goma En la bola, ¿sabes? En plan, como que la lleva atada Chaval, qué locura Cómo me gusta Cómo vota el cabrón Jackson No, 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 no Bro, el partido de Jackson Está siendo inhumano Me está encantando Ya sé Y no, sabéis que no soy fan Soy yo para nada En plan, no soy Vamos, me da igual Pero, joder Es que me ha molado un huevo Cómo está jugando, tío Más 23 clips Dominga Esto es uno de Star Yo creo que esto es uno de Star Han pactado Dicen, venga, una semana Para el Star Vamos a jugar con el Star Lee Apretando un poco la defensa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese pase? No liéis Toscano Toscano Que va algo que os llamades Kuminga 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 que ha dicho Kuminga que ha dicho Vale, yo también quiero ir Kuminga acaba de hacer Un molinillo en partido Partiendo de 20 Mira esto Mira, 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 mira Las botas borras Pierden de 15 Y me los goza igual Bravo Clippers Bravo Clippers Bravo Clippers Qué río ¿Por qué estás enfadado? Mi rey No pasa nada Podéis perder un puto partido No pasa nada Nadie se ha enfadado con vosotros Nadie se ha enfadado No pasa nada 33 Curry 8 de 13 Yo diciendo No, seguro que se ha tirado 30 triples 8 de 13 en triples Es que me parece un porcentaje tremendo Wiggins 13 puntitos Thompson Mal partido Hostia, Thompson Hostia, Thompson La que han liado, chaval 3 de 14 Clay Russell Thompson Wiggins 13 puntos Kuminga 10 Jordan Poole 13 Mal porcentaje también Bueno, no 5 de 11 no es tan Perdón, no es malo Eso sí Curry, crack Curry, crack Y Thompson Menos 19 Menos 23 Los dos Vaya menos Chaval Muy mal A Curry ¿Qué le vas a decir? A Curry Calladitos A Curry No se le dice nada Al Rey No se le dice nada Vale, a ver estos Clippers 25 puntos Terrence Mark Ha hecho un partidazo Pero ha hecho un partidazo Aparte, defensivamente Yo lo he visto que estaba bien 7 rebotes 6 asistencias Más 25 Reggie Jackson 19 puntos 9 asistencias 8 rebotes Más 27 De más menos O sea, los titulares Mira los titulares Zubach 18 puntos 8 rebotes Batum 14 puntos 8 rebotes Con 4 triples Muy bien Batum también Y nada más Espero que os haya encantado Estudio Dejaros un like Si no estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Partidazo Que lo he pasado muy bien Vamos a ver ahora El Spurs contra Bulls